Los que quieren que me vayan, que se vayan a la mierda Los que quieren que yo no los quiero ni ver Los que quieren que yo no los quiero ni ver Los que quieren que yo no los quiero ni ver Los que quieren que yo no los quiero ni ver Los que quieren que me vayan, que se vayan a la mierda Los que quieren que yo no los quiero ni ver Los que quieren que yo no los quiero ni ver Me voy a ser tan ¡Suscríbete al canal!